Lágrimas Lágrimas son las que dicen que me duele, me mata tu ausencia, me apena tu adiós. Si oyes llorar una vez en tu camino, si ves morir de ser un manantial, piensa que yo, también, sin tu presencia, sufriendo, llorando, me muero de amor. Lágrimas son las que al caer me hacen sufrir, al recordar que nuestro amor, tan lindo amor, no, no pudo ser, debí partir y se murió, el sueño azul de la ilusión. ¡Ay! Lágrimas son las que al caer me hacen sufrir, al recordar que nuestro amor, tan lindo amor, no, no pudo ser, debí partir y se murió, el sueño azul de la ilusión. Lágrimas son las que están llorando mi alma, pensando que tienes, tal vez, otro amor. Otro amor.